27 años realizando el encuentro deportivo entre estudiantes de nivel medio superior. En esta ocasión, Cobach 05 se va a la capital potosina a participar el próximo 20 de noviembre en diversas destrezas. Sí, miren, con gusto les comento que en Cobach ya es una tradición hace 27 años hacer una muestra deportiva a nivel estatal que ya en la última etapa se realiza en San Luis Potosí. La semana pasada estuvimos con eliminatorias previas de las cuales fuimos sede aquí y bueno, con gusto decimos que tuvimos excelentes resultados. Los muchachos se desempeñaron de manera excelente y vamos a llevar al equipo de fútbol, soccer, varonil, el equipo de voleibol, varonil, los equipos de baloncesto, varonil y femenil, la escolta de bandera que tuvo un excelente trabajo también. Además del equipo de animación deportiva, llevamos dos autobuses a la ciudad de San Luis Potosí del 20 al 23 de noviembre, donde estaremos en competencias con colegios de bachilleres de todo el estado. Sí, claro, el ejercicio físico y la cultura del deporte, obviamente, aparte de que los mantiene ocupados, los aleja de, como tú dices, de algunas tentaciones. Por otro lado, el desarrollo cerebral también está relacionado con el ejercicio físico, por eso el niño tiene que moverse, el joven que se mueve, el joven que corre, tiene un mejor desarrollo cerebral. ¡Suscríbete al canal!